A todo esto nunca te pregunté, el saco que recuperaste. ¿Perdón? El saco que recuperaste, ¿no te dije nada? Sí, sí, hicimos inteligencia. Tengo algunos informantes que me dijeron dónde se encontraba la prenda de vestir. Bueno, ¿vamos con lo nuestro? No, 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 no. Tengo, escúcheme, muy lindo Europa, Estados Unidos, muy lindo, uno tiene para hacer todo, o no, fantástico. Ahora, esto que vas a ver ahora en Europa no se consigue. ¿Qué es? ¡Ponele audio! En Europa y perderte esto. Ay, no. Esto es Arroyito Córdoba, papá. Tiene una carretilla con mi dulazaito. Ahí está, ahí lo tiene, ¿eh? Este vecino de Arroyito. Imagínate vivir en Europa y perderte esto. De Arroyito Córdoba, dijo, esto es Córdoba, papá. Esto es Arroyito Córdoba, papá. ¿Eh? Tiene una carretilla. ¿Cómo te imaginas vos en Europa o en Estados Unidos haciendo una asada en una carretilla? Vas preso por, vaya a saber por qué, porque no entienden lo que estás haciendo. ¿Eh? Así que, bueno, mirá qué hermosos asados se están haciendo ahí. ¿Veo? Hay que buscar a la vuelta todo. Hay que buscar, claro. Hay que buscar a la vuelta todo. Todo tiene solución, mirá, en una carretilla. Bueno, esto que vamos a ver ahora no es apto para cardíacos, muchachos. Porque, claro, uno habla desde el desconocimiento de la situación. Pues, a lo mejor las personas que les ocurre esto, porque no te digo que pasa siempre, pero es bastante común que ocurra, lo viven de otra manera. Estamos hablando de los que hacen parapente y que de golpe se te enrieda el paracaída y te venís como chicotazo. Y a veces cuando se te enreda podés tener la posibilidad de sacar el paracaídas de repuesto o de emergencia, menos de repuesto, de emergencia. Pero hay veces que tenés tan el enredo que no encontrás nada. ¿Y qué haces? No, mirá lo que es esta imagen. Es tremendo, ¿eh? Mire, ahí viene. Se llama Kevin Phillips. Se salvó de morir. Y ahí lo abrió, pero mirá, ahí se le empieza, ya vas a ver cómo se le enreda. Mirá, toc. Ay, no. Y digo, con ese enredo y a la velocidad que venís bajando, ¿cómo hacés para agarrar el paracaída de emergencia? ¿Dónde está? Un despelote eso. Bueno, este deportista extremo dijo que el truco del paracaídas, claro, porque estos chicos hacen, mirá el despelote de cosas que hay. Ay, no. ¿Qué desesperación que sé? Ahí lo encuentras. Ahí lo encuentras y ahí lo largas. Mirá, ¿a cuántos metros del suelo? Ahí nomás lo abrió, ¿eh? Mirá. Tienes que tener la mente. Ahí nomás lo abrió. Bueno, ellos hacen parapente acrobático y el parapente acrobático trae este tipo de situación que es bastante común, insisto, en el parapente acrobático, ¿no? En el parapente común. Porque el parapente acrobático por ahí hacen hasta looping. Ah, claro. Digamos, quedan ellos arriba del parapente. Bueno, entonces hay posibilidades. La cantidad de cosas y con una ráfaga de viento fuerte se te puede enredar. Pero bueno, ¿viste? Lo abrió ahí nomás, ¿eh? Ahí cerquita. Lo abrió ahí nomás. Si no, no la contaba. No, por favor. Bueno, gracias. Hasta luego. Adiós.